muy buenas tardes bienvenidos a GES que es el canal de GESOC en español hoy os traigo un modelo que ha pasado de ser un modelo que no hacía ni caso que no me gustaba por su tamaño porque es enorme ha pasado de ser uno de mis favoritos de los que relojes que más uso las razones son que es súper ultra resistente y luego que te acostumbres al tamaño a ese tamaño que tan grande que tiene resulta que luego después pues va muy bien lo uso también para entrenar con peso y sin ningún problema y además es bastante cómodo bueno deciros que este modelo el GX56 pertenece a una línea que ya conocéis de relojes extra largos en cuanto a la caja el tamaño es exageradamente grande y si lo comparamos con el modelo de donde nacen de la serie 5000 un 5600 veréis la diferencia de tamaño y veréis como son de diferentes las alturas las anchuras los pulsadores es sencillamente exagerado la diferencia una vez que lo he usado pues me ha encantado porque tiene una serie de virtudes el primero en el interior el interior lleva un gel un gel alfa que es una empresa japonesa que se dedica a hacer un gel súper protector y lleva cuatro piezas en el interior que redondean todos los separadores con lo cual el módulo por todos los lados los golpes las presiones no le afectan luego además tiene frontalmente la máscara además de ser en este caso como veis el panel solar debajo ahí no sé si se aprecia en la imagen una parte de goma que protege también la pantalla es decir tanto en estas posiciones como frontalmente como en la trasera dentro tiene protección además de la protección de bisel trasero y el bisel habitual vale el modelo de te digo que además todo eso de llevar el gel de ser una protección un tamaño brutal tiene otra cosa interesante que es que es muzman es decir resistente al barro y además lo han mejorado muchísimo respecto a versiones anteriores como la serie 9000 porque la serie 9000 tiene dentro vamos a ver esto de aquí es un bisel este es otro bisel que recubre realmente la caja en el interior están los pulsadores no son estos los pulsadores esto imita un pulsador así que el pulsador está dentro pero con la diferencia que este de aquí tiene un pulsador plástico y entonces es muy duro e impreciso a la hora hay que pulsar con mucha rabia con muchas ganas y entonces resulta bastante incómodo sin embargo en el formato este dentro hay unos pulsadores de acero enormes que lo que hace es que esto sea mucho más adaptable mucho más blando y es más fácil de llegar a pulsar así que es otra maravilla es decir resiste el barro no le entra al barro y luego tiene una ventaja que tanto por la parte de aquí el bisel va mucho más ajustado al cristal de forma que no entra al barro y también en la parte trasera va mucho más ajustado aquí vale luego también tiene otra ventaja como veis aquí y aquí en vez de llevar separadores pues los típicos muelle citos que llevan los spring bars o que llevan aquí los normales pues lleva estos tornillos estos pasadores que unen también al modelo las correas a la caja y es mucho más fácil de cambiar no se estropea etcétera etcétera su único talón de aquiles como todos estos modelos es que va el tornillo directamente fijado a la caja no tiene nada que ver como hemos visto con el frogman pero bueno la ventaja de este modelo es que a pesar de que van aquí puesto directo pocas veces vamos a tener que abrirlo porque porque es solar y al ser solar tiene esa ventaja este modelo se produce en china se produce en tailandia y hay dos versiones esta es la normal digamos la gx 56 y luego está la gx w 56 que es la que se vende o se comercializa solamente en japón no es que esté fabricada en japón es que está hecha para el mercado japonés y cuál es la diferencia entre este gx 56 y el g x w 56 porque éste no es radio controlado y la otra versión si la diferencia de precio es altísima este modelo por ejemplo puede costarte 115 euros aproximadamente y por esa función te pueden cobrar hasta 100 euros de diferencia con lo cual no tiene sentido teniendo en cuenta la exactitud de estos modelos por tanto como digo en la muñeca es un reloj que queda grande lo vais a ver ahora me lo voy a poner para que veáis cómo queda es muy bestia pero sin embargo me ha acostumbrado al uso y es brutal fijaros aquí cómo se puede ver la anchura que tiene el broche la leyenda de shock resist y queda muy bien porque me queda justo a mí en la medida y no se mueve no me molesta y apenas pesa vale es que es fabuloso a la hora de ponérselo y demás y yo lo que lo utiliza te digo es para entrenar para el trabajo diario y me va de maravilla luego otro detalle normalmente los biseles de g-shock el bisel en sí es de una goma y punto pero este bisel tiene en el interior otra capa en el propia pieza en el propio bisel tiene esta capa externa y una capa interna más blanda lo que hace una doble protección es decir este es uno de los mejores modelos que sea que ha hecho casi en cuestión de resistencia en los últimos años o sea quizás sea uno de los que son más resistentes a golpes de la historia seguro yo estoy convencido de ello así que si tenéis dudas del modelo yo creo que bueno podéis ver qué es un modelo grande si no te gustan los modelos muy grandes lo vas a tener difícil el problema es que una vez que te acostumbra los modelos grandes los pequeños después no te van a gustar nada lo recomiendo es muy superior este modelo por ejemplo al clásico de toda la vida muy muy por encima vale la estética es un poco a lo bestia como puedes observar pero luego es muy cómodo fijaros que no me cuesta nada de esfuerzo mover esa sería la luz aquí no se aprecia por la claridad en definitiva es un modelo muy recomendable que sigue a la venta yo os recomiendo que os hagáis con uno de ellos la familia gx 56 es una pasada luego hay terminaciones pues con la pantalla normal no está que está invertida y con más leyendas que es la que vais a encontrar de forma habitual así que bueno pues de momento nada más os dejo tranquilos hablaremos de algún otro modelo y como siempre sacar es la mayoría de las ocasiones modelos que a mí me parezcan interesantes para poder enseñarlos y son modelos que yo uso de forma habitual pues un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente siguiente análisis